Se trata de una resolución dictada por el anterior director general de Medio Rural, por la que dice que una ayuda concedida por el CDR Navia Porcía no es subvencionable. El Grupo de Desarrollo recurrió a esta resolución, pero hay silencio administrativo por parte del nuevo Gobierno. Por lo tanto, la Junta Directiva ha decidido interponer un contencioso administrativo contra esta resolución. Si la sentencia fuese a favor de la Consejería, el Grupo de Desarrollo tendría que revocar la ayuda y conseguir el reintegro de esa subvención. Se han tratado temas quizá menores, porque no se han aprobado ayudas del eje líder ni tampoco se han aprobado pagos de este programa de desarrollo rural. Entre otras cosas, estamos un poco pendientes de la situación en la que está este programa y la respuesta que puede dar la Consejería en cuanto al convenio que tenemos firmado con ellos, los pagos anuales que nos tienen que transferir. Y, bueno, digamos un poco en stand-by este programa de desarrollo rural. Entonces, bueno, la Junta Directiva de hoy hemos tratado otros asuntos. Entre ellos, pues bueno, tenemos que presentar un contencioso administrativo contra la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos por una resolución que dictó el anterior director general de desarrollo rural en la que, bueno, se revoca una de las subvenciones que aprobó el CEDERN de Deporcia por motivos que nosotros entendemos que no proceden. Y, puesto que no dieron respuesta al recurso de reposición que nosotros presentamos en su día, pues ahora digamos que nos vemos un poco en la obligación de ir a un contencioso administrativo. Entendemos que la postura que tenemos en el grupo es la acertada y, bueno, esperaremos que sea el juez quien decida sobre este asunto. En esta resolución lo que nos decía era que una de las ayudas que aprobamos a un empresario de la zona y que pagamos porque certificamos que realmente había hecho la inversión y cumplía con las condiciones para cobrar esta ayuda, pues un año después la Consejería resolvió que ese proyecto que subvencionábamos no era elegible, no era subvencionable, por motivos que, sinceramente, entendemos que son muy peregrinos y, por lo tanto, que nos ajustan a derecho y así los pusimos en el recurso de reposición que presentamos y que la nueva Dirección General de Desarrollo Rural, pues, no ha contestado. Tienen un plazo de un mes para contestar los recursos de reposición, no lo ha hecho. El silencio administrativo, en principio, en estos casos, supone la desestimación del recurso y, por lo tanto, tenemos un plazo de dos meses para impugnarlo ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo y es un poco el acuerdo que se adoptó en esta Junta Directiva. Y luego, al margen de esto, pues, bueno, fue poner un poco al día a la Junta Directiva de las actuaciones que estamos llevando a cabo en proyectos de cooperación como Nuevos Horizontes, como Asgai Innovación, la jornada que tuvimos aquí hace dos días de presentación de este proyecto y, bueno, pues hacer un poco una revisión de los trabajos que llevamos hechos en los últimos años.